¡Suscríbete! No sé... Por dentro, como se diga. El amor por dentro. El amor por dentro. Explícalo tú. Enma. El amor es que dos personas se quieren. ¿Solo dos? ¿Hay un límite para que la gente se quiera de personas? A ver, depende si... ¿No puede haber un límite? Bueno, sí, si se acaban todas las personas del mundo, sí. ¿Tú cómo notas que una persona está enamorada, Enma? Pues yo lo noto porque siempre tiene posturas de amor. ¿Cuál es una postura de amor? Pues algo elegante y mirando fijamente a quién quieres. Yo los detecto porque siempre... Si son novios, los detecto de una manera. Se están mirando, ¿no? Mientras que me voy al recreo, siempre se van juntos. Y, por ejemplo, se hablan cosas al oído. Que seguro que va a ser lo del amor. Es el deletito. ¿Que se hablan cosas de amor? Sí. ¿Tú eso también lo has visto en el patio? ¿Ves ahí? Sí, sí, sí. Muchas cosas en el patio se he visto. Y sobre todo los de sexto. Que los de sexto hasta se hacen masajes. ¡Uh! ¿Qué me estás contando? Esto me interesa a mí. Hay un amigo mío. Sí. Que es de sexto. Bueno, era amigo mío. Era. Que ahora está con una chica que le está dando masajes. Le pone una toalla que se trae. ¿De casa? Sí, de casa. Se trae una toalla. Se la pone así y le empieza a hacer masajes. Y eso es amor. Seguro. Porque si no, ¿qué va a estar haciendo? Nosotros a veces también nos hacemos masajes y nos lo hacemos porque queremos pero no somos novios. Pero no es de amor. No. Pero es que algunas veces, pero ellos todos los días, se van al colegio, se tumban. ¿Tú te fijas para aprender, para coger, no sé, algún truquillo? Para poner información. Para coger información, hombre, claro. ¿Y le has preguntado? No, porque es de sexto. Y si le digo que es un novio seguro que me van a decir no sé qué, no sé cuántos, que es mentira, que no sé qué, no sé cuántos. ¿No quieres problemas? No, no quiero problemas ni nada. Porque normalmente no quieren revelar... Sus secretos. Sus secretos. Entonces los van guardando. ¿A vosotros os ha gustado alguien alguna vez? No. ¿A ti no? Nadie. Nadie. ¿Eres muy exigente o realmente no ha aparecido la persona...? Solo me fijo en mis amigos, menos una amiga mía que es maja. Por ejemplo, cuando me pasa algo malo me voy con ella y me va charlando cosas buenas. ¿Pero tú de pareja nada? No. A ver, yo quiero a mi amiga como amigos. Bueno, como amiga. Sí. ¿No quieres nada más con ella? No. Yo solo quiero amistad y que no nos enfademos. Porque si nos enfademos seguramente nos vamos a separar como amigos, como hace casi toda la gente. ¿Y tú crees que tu amiga está por ti un poco? Pues no lo sé, porque la mayoría de la gente hay unas dos chicas que me quieren. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque todo el rato me están mirando. O sea que tú ves que tú tienes ahí tu público. Dos. A ver, Emma. ¿Tú tienes novio? No, pero tengo una persona que me gusta y él no lo sabe. No se lo has dicho todavía. No. ¿Cuándo se lo vas a decir? Nunca. Es que normalmente no se lo digo a por quién estoy. Así que si corto con él, nadie lo sabe. O sea, tu propio novio no sabe que es tu novio. Solo lo sabes tú. Sí. No se lo has dicho. No se lo has hecho saber. A veces te da vergüenza y no quieres decirlo porque te da vergüenza. ¿A vosotros os gustaría en un futuro tener una pareja, un novio, una novia así formal, cuando seáis más mayores? Aún yo no lo sé. Pues sí, pero desde que mi padre me contó lo que se hacía para tener bebés, pues me da un poquito de asco y te traumas, seguro. A ver, un momento, es que estamos adelantando ya mucho paso sexual. Mucho paso sexual. Es que a mí ya me han contado eso del amor. A ver, ¿por qué pones esa cara de asco y de pánico? Porque es que me da grima lo que haces para tener bebés. Bueno, no, os he contado eso que al final traumas a la gente. A mí igual, así que no es nuevo para mí. ¿Me voy? Porque veo que ya lo sabéis todo. Si queréis me voy. Pues si tú quieres. ¡Gracias!